Música Madre of God, como ha molado eso de la pez rock, ¿no? Exacto, yo me he quedado en plan ¡Oh my goodness! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Le damos caña? Sí, ¿y la esponja dónde está? Ha debido desaparecer ¿Seguro? ¿No la tienes en tu inventario? Nope ¡Noooo! Yo quería hacer aquí ahora... Venga, voy a hacer la intro, ¿eh? Venga, venga ¡Ey! 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 ¡Akinrich! ¡En Minecraft! ¡Y yo sigo el onceavo episodio de la serie de Continents! Aquí estoy con Cao ¡Hola, Cao! Esa iba por mí, ¿eh? La primera Sí A ver, quiero moverte un poco Vale, ahora quiero que te desplaces... No, hacia ahí no, que hay un agujero Madre mía Madre mía, o sea, esto de aquí, ¿eh? Si ahora mejor no te disparo Por favor Por favor Super, super bestia, o sea, me ha molado, me ha molado No me lo esperaba ¿Qué te iba a decir? ¿Bajamos? Venga Waterdrop ahí arriesgado, o... Vale No, 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 tú como quieras ¿Qué es hacer Waterdrop? Vale, hay dos spawners solo, ¿vale? Y tiene pinta... Son full diamond Tienen una espada Es lo que he podido ver Así por el ángulo Vale, uno es un Wither Skeleton Con un hueso Y perrenas y pies de diamante Y el otro no lo puedo ver, tío Eh, el agua va bajando Yo te lo digo yo, ¿eh? ¿Cómo que el agua... ¡Anda! Mira, aquí hay un spawner Calle, calle, calle Eh, pero ¿por qué no lo has dejado arriba? Porque yo quiero agua Bueno, ¿le damos caña? Sí A ver, ¿dónde está? A ver, yo quiero que se me spawnen los bichos Tú siempre intentando al... Ultrablast y los otros Cuidado, cao Molan los Ultrablast Muy bien Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues... Lo hacemos tal que... De momento te he metido esto ¿Qué es? ¿Otra generación? Sí Y alguien va a por... Sí Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo Bien, bien, haces bien, haces bien No Oh, oh Vale Estoy recogiendo aquí las cosas, cao Ocai, ocai, tú tranquilo Hay fuerza dos, de un minuto siete ¿Subimos desde aquí? ¿Directamente? ¿O nos cargamos a esto y no lo tomamos con filosofía? ¿O cómo? No, haz un... Si quieres hacer un puente Yo iba... Yo casi que iba a ir abajo y... Subir A lo bestia Bueno, yo acabo de hacer una cosa OP, ¿vale? ¿Te has tirado? No Me he tirado el spawner poniendo un bloque en el... En el lado, ahí, bastante guay ¿Y ellos no los has cargado? Eh, no Han cargado... Aquí están Pero te los aparto, ¿vale? Te los aparto durante un ratito Vale, vale Eso ¿Quieres tomarte un café o algo? Sí, tú peleas Tú peleas, ¿sabes? Se está haciendo un sillón o algo Ah, no Vale Eh, ¿os sillones? ¿Hay sillones? Hay sillones Sí ¿Sillones en Minecraft? ¿Molaría? A mí me molaría ¿Sabes que van a poner banderas? ¿Van a poner qué? Banderas ¿Banderas? Sí, banderas De dos bloques Y... A lo mejor ya cuando suba esto Pues ya habrá salido la snapshot ¿En serio banderas? Sí Vale Pero que son configurables, supongo Son predefinidas No, son como... Como si fuesen... Cuadros, yo creo que van a ser Pero no creo que sean entidades Yo creo que van a ser un... Bueno, no sé No sé si sea una entidad o un bloque Te-te-te-te-te ¿Cómo va eso, Kau? Bien, bien Aquí Me siento como un poco jardinero, ¿sabes? Exacto Muy bien, querido Kau Pues parece que... Que vamos saliendo de aquí, ¿eh? Sí Ya está, ¿no? Ahora... ¿Qué más nos falta? Ahora... Poner el huevo Y... Hay una raíz, la más secreta o algo Pues bueno, a ver qué pasa A ver si lo encontramos Creo que va a ser algo en la isla principal Porque hay un montonazo de bedrock Que está como tapando algo Aunque a lo mejor son solo command blocks No lo sé No tengo ni idea Y ale Y se acabó Sí Y ahora para hacer el solto de fe Es por aquí, ¿no? Sí, pero a mí me gusta hacer lo siguiente Quiero que me veas, Kau ¿Estás? ¿Me estás haciendo? Sí, sí Sí, sí, sí ¿Qué te ha parecido? Ah, no, está bien Porque has recogido el agua Puedes tirarte, ¿eh? Sí, mira qué épico que... Toma, que waterdrop Más buena Maldito Kaubaro, en serio, ¿eh? Joder, con el tío este, ¿eh? Hay que fastidiarse Por lo menos tiene palabras mayores Ay, de verdad Bueno, esta me la llevo y invoco a Wither, joder Con... Ahí... Con un par de yunques, ¿eh? Con un par de yunques que lo invoco A ver, y nosotros hemos entrado por ahí Sí Mira cuánto hierro Por si nos morimos ahora Y no podemos conseguir el último hueco Ah, sí, sí, sí Eso sí que hay que apuntarlo Espera que cojo... Que quito un momento la lista Donde tengo apuntado a Killer La lista negra Y pongo la otra lista La de cosas que hay que recordar Mierro, mierro Ah, ¿no? Me encanta el señor de los caballeros estadounid O sea... Es muy épico Vale, y esto era... Por aquí Sí Vas un poco lento, ¿no? Tengo que caos... Sí Señor de los underpearls Tenías que hacerme algún desprecio En plan... Ni que tuvieses un underpearl en la espalda Más o menos Más o menos A ver, que yo aquí ya no me quedan hojas Claro Ah, gracias... Así sí Vale... Bien... Toma, ahí va ¡Cao! Ponlo Ponlo tú ¡Eh! Johnson, tú hoy no sales A ver... Se quería salir aquí nuestro tralador de cascos Ah, sí El señor... Sí, ese Sí, ese Ese, ese A ver qué pasa ahora A ver si explota todo ¡Toma! Lo has... Lol Han salido un montonazo de bloques por allí ¿Lo has visto? Sí Y ahora tenemos otro beacon, ¿no? Sí A ver, vamos ¡Ah, vale! ¡Muchas gracias, killer! ¡Muchas gracias, killer! Ponlo todo en... Mira, que vuelvo a coger la... Que cojo la otra lista negra Ponlo todo en... En... Bául Bueno, es que de hecho voy a coger una... Una libre... No, yo esto... El libro de reclamaciones Yo ya tiro el libro de reclamaciones por esto No, una... Una libreta posta solo Para las cosas que hace killer ¿Dónde está el baúl nuevo? Aquí ¿Dónde lo ha puesto? Aquí, aquí Lo que tienes delante Aquí hay medio que está... Buah, como no lo han aliado aquí, killer, ¿eh? Ya verás, será divertido Les volaré medio chiringuito ¡Ja, ja! Y hay beacons aquí ¿Por qué creo que vamos a morir? ¿Qué dices? ¿Que morimos? ¿Que sí o que no? Ni si ni no Sino todo lo contrario No lo sé Yo ahora mismo tengo miedo Porque no sé qué está haciendo killer De momento nos ha destrozado los baúles Y yo no sé lo que hay ahí abajo Ya Eso es lo que yo sé A ver, y... ¿Estás listo para bajar? Pero espera, espera un momento Y digo yo Ahora esto es lo último ya, ¿no? Supongo que esto contará como la isla número última, ¿no? La primera... Pues... A mí no es por nada Pero... Es la última... Yo me hago esto Anda que no, ¿dónde estás? Aquí ¿En qué? Vuelto Y... Vale, mucho mejor Vale, ¿estás? Ah, sí, a pelo Vale, sí, espera Venga, es que... Vente aquí Te voy a echar unas pociones, ¿vale? Vale, sí Vamos ahí a saco, ¿vale? Vale Quieto Quieto, quieto, quieto Claro, y la lava no la destruye, ¿eh? Killer Muy bien, muy bien Venga, vamos Venga ¡Ew! Esto está muy oscuro, ¿eh? No romper, Master Guardian Pues... Nota, por Killer Creeper ¿Me cubres? Sí, espera He guardado el diamante que pude encontrar en los continentes Nadie podrá llegar hasta aquí Mientras los continentes se separan cada vez más Y otros llegan Esto es solo el principio Vale, o sea que este cabrita tenía todo el diamante, ¿eh? Y el Master Guardian, ¿qué? ¿Spaunea o no spawnea? No sé Ahí está, cuidado, cuidado ¡Eh, eh, eh! Mira Lo hemos cargado, ¿no? Sí Y me ha dado el huevo Genial Lo rompemos O sea, ya está Mira, mira Sí, debe de estar ya o algo Voy a iluminar por si acaso Hay bloques de... Hay bloques 36 Me he dado cuenta por aquí Supongo que será para que evitemos darle golpes Pero yo le he dado clic derecho y los he quitado No sé si me entiendes Había bloques 36 Sí, sí, sí Sé cuál es, sé cuál es Y si le das clic derecho, lo actualizas Sí, exacto Y eso te impedía darle al Master Guardian Pero yo me he dado cuenta de eso y lo he quitado No sé si sería esa estrategia O simplemente los habrá puesto por otro motivo Ahí está, el Master Guardian ¿Es todo lo que hacía? Puh, fuera Ya A ver No Ah, vale Saquéalo todo Aquí Saquéalo todo Saquen los beacons Todo, todo Aquí, que se quede el Master Guardian El... El subetro Ya Ahí va ¿Por qué vuelvo a estar todo oscuro? No lo sé Oh, oh Cuidado, Jao Impone bastante, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí No sé Un señor que va con un huevo en la mano Eh, solo puedes llevar uno por lana Estás incumpliendo las normas Ahí me gusta, cago Bueno, no dijimos que iba de esto, ¿verdad? Ya El tema ¿Tienes bloques? Sí, sí Aquí te queda ¡Ale! No está el Guardian Hasta Dios Blindness 3, tengo Ah, yo también Yo digo Toma, cao Toma, ¿dónde estás? Que aproveches Oh, qué bien Buen trago aquí de Nesquik ¿Sabes qué hace que no tomo Nesquik como más de un mes y pico? ¿Ah, sí? Sí, tío Y yo antes estaba ahí súper Nesquik todos los días Bueno, Nesquik, hola, cao, estas cosas Bueno, muy mal, eh Muy mal, me regaña, cao, por no tomar Nesquik Muy mal, eh Venga, ponme a ver qué pasa Catapu, voy, eh Venga, venga Que voy, eh Que voy, que voy Venga, dale Que voy Sí Voy, eh Dale, dale, dale Que voy Muy bien, venga, venga Ya te apoyo Que voy, eh ¿Vas, vas? Has completado el altar Has completado el altar Yuhu Ya ahí Y ya está, no hay Ahora PvP Que va, no, no, paz, paz ¿Cuándo viene Megan a celebrarlo? Bueno, me... Porque no tengo flechas Porque si no No te había metido un Punch 5 Muy bien Madre mía Pues esto ya está, ¿no? ¿Sí? Dos créditos Y... Y... Y habrá escena al final Como los de X-Men O qué? No lo sé La verdad es que no lo sé ¿Qué te parece poner los segmentivos Echar un vistazo por el mapa? Vale, por mí, ok Venga, me apetece Es algo que me quiero empezar a hacer Barragame Mode 1 K1 Porque yo antes hacía una serie llamada Map Review Que era después de terminarme un mapa Hacía un vídeo exclusivo para Enseñar el mapa entero En creativo Comentarlo un poquito Y... Y... Ningún problema El link de descarga, ¿no? Para que se descarguen Y por ejemplo en Uncharted ya no lo hice Y... Y en otro mapa tampoco lo hice Entonces prefiero ya que el último episodio Que vaya a hacer de un minimapa O de un mapa Pues sea así, ¿vale? Básicamente para que la gente sepa Donde descargarse el mapa De acuerdo, ¿no? Por mí no hay problema Y quería comentarte Que mi mob favorito Ha sido el Wither Skeleton Que estaba montado en una araña Y mi isla favorita ha sido la de Arcilla ¿A ti cuál ha sido tu isla favorita Y tu mob favorito? Si no te acuerdas o algo Vamos andando y vamos... Claro, estoy haciendo memoria A ver... Esta me gustó Esta estuvo muy bien La verdad es que sí Esta estuvo... Esta estuvo muy bien Además, con la gracia esta De que hicimos aquí un poco El chorra, el tonto, ¿no? Fue más divertido Nos la guiaron aquí con... Mira, vete aquí donde estoy yo ¿Me ves? Sí, sí Sí, madre mía ¿Te acuerdas de esto? Aquí ¡Uf! La guiamos aquí Y todo porque había un bloque de diamante Por aquí arriba Sí, 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 sí Nosotros nos hemos obsesionado Con los diamantes Mira, me fijé también Que aquí había aldeanos En las cápsulas estas Si quieres matar a los estos Sí, sí, sí Lo que... No sé yo Es si tradearán algo... Creo que no No 22 de carbón por una esmeralda Hombre, ya le llega, ¿no? Que los pusieran aquí en plan go-go Y ya está ¡Qué malo que eres, Kille! La isla del barco Me gustó mucho por el barco Porque me molaba A mí esa... A mí tal vez es la que menos... A ver Ojo Que... La construcción está muy bien Sí Eso ¿Y sabéis qué ocurrió? Que se salió del server Kaumaru se salió del server Me dejó con todo interés del mundo En saber la explicación sobre el barco Me dijo Que se iba por tabaco Y que nos veríamos Como muy pronto En un char de Territory 4 Y se fue Y ya no sé nada más de él ¿Os parece normal? A mí no, ¿eh? Mira que es un capullo este hombre, ¿eh? Nah, en realidad se me ha borrado un clip, ¿vale? De un minutito total de la despedida Así que me despido aquí, chicos Ha sido una serie increíble Muchísimo... Bueno, muchísimo... Es que, no sé Iba a decir que... Que Kau, en serio, es un tío súper genial El mapa es súper increíble Tenéis en la descripción un montón de enlaces Que os recomiendo visitar Trailer, canal de Kau Canal de Killer Trailer de este Descarga en el mapa Os lo recomiendo muy mucho, ¿vale? Increíble Siento que se me haya borrado un clip, ¿vale? Que, bueno, Kau no me ha hecho eso, ¿vale? Estuvimos ahí hablando Y es un tío magnífico De verdad os lo digo Y nada, chicos Pasad por su canal Y pasaros por el canal también de Killer Que, bueno Ya sabéis que soy muy amigo de estos dos hombres Pero Hacen un trabajo aquí en YouTube Increíble Hacen unos vídeos de mucha calidad Y nada, chicos Espero que os haya gustado un montón esta serie Nos vemos el próximo martes En una nueva miniserie Estoy abierto a propuestas Y últimamente estoy muy abierto a A cosillas que me digáis vosotros Creo que tengo mis ideas Pero Vosotros también las tenéis Así que Tenéis un hashtag en pantalla Por Twitter Podéis decirme cosillas Por si hay algo que Que queráis en especial Se me había ocurrido que Podría hacerme un survival hardcore Así rapidín Típico esto que hacen muchos youtubers Creo que se lo he visto a A Killer Y a alguien más se lo he visto Pues Un hardcore así Súper rápido En una versión ¿Sabes? Bueno, no sé Vean Me lo decís vosotros Y ya está Me despido chicos Sé que el vídeo ha sido un pelín más corto Pero Desconocíamos que ya iba a ser Completamente el final Y nada chicos Increíble mapa Muchísimas gracias a Kaomaru Si me escucha Pues que sepa Que increíble Me lo he pasado muy bien Espero ansioso Uncharted territory 4 Cuando salga Y que de momento Pues tardará Y nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo Y as Torra Sé que faltan muchos meses Pero Yo iría Empezando a Generar un poco de hype Con el tema de Uncharted territory 4 No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.